La rompió en mil pedazos y se fue llorando angustiadísimo, ¿entendés? ¿Cómo que se te escapó? A ver si... ¿Qué? No, no, a ella, le digo, si sos la madre. Ch, 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 ch. No se me escapó, Juan. Se escapó a secas, se rajó, ¿entendés? Y esto también te puede pasar a vos, porque te recuerdo que sos el padre. Polaca, vos me estás queriendo decir, mil disculpas, que vos no podés frenar a un chico, es el colmo. Escuchame lo que te voy a decir, escuchame. Eugenio, no es un chico, es un monstruo. Ay, me cortó, me cortó. ¿Qué pasa? Tu padre, ¿qué va a pasar? Que lo llamo angustiada por tu hermano y lo único que hace es ponerme los puntos. Papá, no está bien. Ya sé que no está bien hace años, ¿y yo cómo estoy, eh? Nadie se pregunta. Estoy hablando en serio, no está bien, de verdad, ¿le pasó algo? A ver, ¿qué le pasó? Está ciego. Perdón, ¿cuál es la novedad que tu papá está ciego? Toda la vida fue un negador. Juan, mirá la realidad, no la veo, no la veo. Mamá, dejá de escucharte a vos misma, escúchame a mí. Está ciego, de verdad, me borroso. Toda la vida, me borroso. ¿Cuál es el problema? De verdad, son los ojos. Por tu hermano que desapareció. Pero debe estar en lo de algún amiguito, qué sé yo, mamá. Bueno, a que no me llame alguien, no me diga, no. Papá, está ciego, está mal. Papá, está mal, escuchá, dejá de pensar en vos. ¿Qué pasó con papá? Está ciego. Ay, bueno, podría ser más delicada con la nena. Me borroso. Mamita, no quiero que papá me lo me vea nunca más. No, mi vida, ¿qué decís? Papá te va a seguir viendo. Tu papá hace síntomas, es eso. Baja. Sí, bueno, ¿pero qué tiene? ¿Me puede explicar? Estrés tiene, papá, eso tiene. Sí, bueno, no me lo digas como si fuera una boludez porque me dijeron lo mismo del corazón y no era nada, boludez, era una gravedad. Mi vida, no te angusties por una pavada. Quedate tranquila, tu papá no tiene nada. ¿En serio te lo digas? Sí, vamos a llamar, yo te iba a decir. Vamos a llamar. Bah, ¿será de Dios? El teléfono clausurado. ¿Le habrá pasado algo a papá? En serio, yo te he preguntado. No, ¿y tu hermano qué pasa, eh? Bien, gracias. Debe estar en los dos amigos. Bueno, yo no lo sé, abuelo, no lo sé. Tampoco, abuelo. Ah, ¿estás todo bien entonces? ¿Seguro no me estás mintiendo, no? ¿Por qué no? Eso te iba a decir, venite para acá. Dale, dale, un besito. El abuelo viene para acá, que no se vaya, ¿eh? Yo ahora me voy a lo de papá. No, yo voy como... Yo también. No, 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 vos no vas a ningún lado. Ninguna de las tres se va a ningún lado. La que se va soy yo, ¿eh? Vos no sos la doña de papá. Bueno, pero hasta que se diga lo contrario, yo soy la que pone las reglas en esta casa. Así que, Daniela, cuidás a tus hermanas y, Mora, vos cuidás que tu hermana Daniela no venga con algún chico y se encierre en el cuarto. Ah, bueno. Sí, vos quedate tranquila, ma, ¿eh? Ni se te ocurra.